Buen día, los saludamos del Centro Psicológico Nuna Tani, soy la interna Silvia Salazar y en esta oportunidad me encuentro bajo la supervisión de la licenciada Susy Leiva Wilka. Vamos a hablar hoy sobre el tema estrategias para reducir el impacto de los medios de comunicación en nuestras vidas. En la actualidad a los medios de comunicación tradicionales se les han sumado otros canales, como las redes sociales, los podcasts y blogs, que siempre están a disposición y han terminado por sumirnos en un auténtico mar de noticias, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en los distintos dispositivos que podemos usar y en los distintos medios que accedamos. Uno de los primeros estudios realizados sobre la cobertura mediática que se ha realizado de la pandemia COVID-19 reveló que el consumo de los nuevos medios de comunicación generaban síntomas más agudos de depresión, ansiedad y estrés, en comparación con los medios de comunicación tradicionales. También comprobaron que la forma de presentar las noticias cuenta. Aquellas que enfatizaban los aspectos más positivos o mostraban el contenido de manera más neutral, nos desestabilizaban menos. Respecto a la búsqueda de información, cuando creemos que existe una amenaza para nuestra vida o estabilidad, nos preocupamos y queremos recopilar la mayor cantidad de datos posibles para comprender mejor lo que está sucediendo y tomar decisiones informadas. El problema es que eso nos conduce a consumir más noticias, que cuando son contradictorias o sensacionalistas, en vez de aclararnos, nos suben aún más en la confusión. Una investigación realizada en el hospital Luis H. La Fontaine de Montreal comprobó que leer noticias negativas durante apenas 10 minutos produce un aumento de cortisol, la hormona del estrés en las mujeres. Estas noticias también son recordadas con mayor nitidez, lo cual significa que nuestro cerebro las percibe como una amenaza. Otro estudio desarrollado en la Universidad de Missouri comprobó que las noticias negativas aumentan nuestro ritmo cardíaco, lo cual podría tener implicaciones graves para nuestra salud a largo plazo si nos exponemos continuamente a un alud de noticias negativas día tras día. Finalmente, recordemos que nadie es inmune. Aunque algunos sean más sugestionables que otros, psicólogos de la Universidad Abierta de Países Bajos constataron que las noticias afectan nuestro estado de ánimo generando emociones negativas y borrándolas positivas, independientemente de nuestras características de personalidad. Necesitamos asumir una actitud proactiva que quizás signifique reducir el consumo de noticias y o elegir fuentes fiables que realmente nos informen en vez de limitarse a generar, alarmar o añadir detalles morbosos. Nuestra salud mental y física nos lo agradecerá. Con esto damos por finalizado el video de hoy. Espero que la información brindada haya sido de utilidad. Si tienen alguna consulta o duda, lo pueden dejar en los comentarios y lo vamos a estar respondiendo con prontitud. Nos vemos en otra ocasión y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.